El esporte cine oreja, con el hombre más fuerte del mundo, con el Corleone, Arturito Carmona, Elizabeth Valdés, un servidor y bueno, vamos a disfrutar de este día. A todos los involucrados les comparto que en Grupo Martín admiramos y apoyamos su labor a favor del cuidado y bienestar de los niños gracias por darnos este gran ejemplo. También quiero agradecer a todo el staff, a King City, a todas las maestras por hacer este proyecto posible. Ahora quiero aprovechar para dar un especial agradecimiento a todas las celebridades que están el día de hoy, que nos acompañan para compartir este momento. Elizabeth Valdés, muchas gracias. Muchas gracias. Arturito Carmona, Marco Corleone, Alex y Ben. Y ahorita no se escapan. Oigan, denles un muy fuerte abrazo. Cuarto aplauso, porque les van a dar también y van a compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Eli, les pueden agarrar las palabras? Sí, claro que sí. Feliz año a todos. Es un gusto estar con ustedes. Entonces, es maravilloso que por siete años ya llevan haciendo esto. Gracias a Grupo Martín por hacernos parte. Y a todos los niños les quiero decir que crean siempre en ustedes, que todos sus sueños se pueden cumplir, que crean en sus capacidades. Yo a los doce empecé a actuar a los doce años, así que todos los que quieran cumplir lo pueden hacer. Y bueno, no sé. A ver, ahora Arturo, le paso el micrófono. Feliz año a todos. Gracias. A ver, ¿tienen juguetes? A ver, a ver, a ver. En un ratito más vamos a estar con ustedes compartiendo. Primero de nada quiero agradecer al Grupo Martín por la invitación. Gracias. Gracias por hacernos partícipe y parte de un evento maravilloso, tan bonito. Y sobre todo para fomentar el deporte a cada uno de ustedes. ¿Les gusta hacer ejercicio? ¿Sí? ¿Quieren ponerse como Maco Corleone? A ver, ¿cómo? ¡Oh! Gracias, muchas gracias. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Espero que todos ustedes se voten bien en la escuela para que puedan llegar a ser como mi compañero, como Alex, como Elizabeth, o como sus papás, o como yo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Disfruten mucho de este evento. Y esperemos vernos muy pronto, gracias por hacer un parque de estos eventos tan bonitos, tan maravillosos. Y gracias también a todos los que aportaron y recaudaron esta cantidad de juguetes. Parece muy maravilloso. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, Arturo. Marco. Hola. Buenos días. Escuchen muy bien porque yo no hablo bien español, ¿ok? Nada más. Feliz Año Nuevo. Feliz Navidad. Y vamos a hacer buenas cosas en 2007. ¿Sí o no? Sí. Ah, no puedo escucharte. Sí. All right. Muchas gracias. Gracias, Sport City. Gracias, Grupo Marte. Es mi placer para convivir con ustedes. Y muy pronto juguetes con ustedes. Chicos, gracias, gracias, gracias porque finalmente todos tenemos un niño interior. Hay niños más grandes, más fuertes. Hay que comer bien, hay que echarle ganas. Es el segundo año que estamos aquí. Y lo único que entiendo es que Martí, Grupo Martí y Sport City, no es solo el deporteísmo. Ya somos una gran familia. Muchos santacloses. Y finalmente, el espíritu de dar, a veces es mucho más bonito dar que recibir. Así es que yo les invito a que este año demos muchas sonrisas, demos mucho amor y que seamos muy felices porque para eso venimos. ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Que viva la vida y que vivan los niños! ¡Gracias!